Pecados del Dios abrahámico contra la humanidad Hola, es hora de que hablemos de los pecados que ha cometido el Dios abrahámico contra la humanidad. Para quienes no sepan cuando nos referimos religiones abrahámicas, nos referimos a las que tienen en común al padre o profeta para algunos. Abraham, las cuales las tres principales son el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Por lo cual me referiré al mismo Dios sin distinción. Ahora hago la advertencia que usaré mucho el sarcasmo y que es mi opinión, así que espero que no se vayan a enojar, así que espero no ver comentarios que demuestren que te enojas solo por hablar cosas de Dios desde otra perspectiva. Y yo sé que muchos dirán que es innecesario hacer la advertencia, pero en los años que he estado en internet, sé que a veces es mejor dejar claro todo para quienes no entienden el sarcasmo o la libertad de expresión. Así que comencemos. 3. Castigos desproporcionales Es algo que nadie puede negar. A veces actos que no ameritan la muerte o un daño físico o la muerte de un pariente. Ejemplo Levítico 20 versículo 6 Donde establece que Dios cortara del pueblo a quienes vayan con los adivinos, así que todos los que leen el horóscopo deben entender que ya van a ir al infierno. O el 10 Donde el adulterio es sinónimo a condena de muerte. O vámonos a números 21 versículos 5 y 6 Donde el pueblo se quejó porque no tenían agua y comida, ya saben cosas que son importantes para los mortales pero no para los inmortales, por lo cual Dios les mandó serpientes y muchos murieron. O números 16 versículo 41 que establece Que el pueblo se quejó de la mala administración de Moisés. Spoiler. Dios mató a 14.600 personas solo por quejarse según números 15 versículo 49. O vámonos un poco atrás a Éxodo 31 versículo 14 Donde nos dice que todo aquel que realice cualquier actividad en el día de descanso debe morir. Aunque sea algo mínimo, ya que ese día es para huevomear o araganear. De lo anterior remitámonos a números 15 versículos 32 al 35 Donde un hombre recogía leña y como es obvio Dios le dijo a Moisés Que estaba bien apedrear al pobre hombre por su gran crimen. O segunda de Reyes capítulo 2 versículos 23 y 24 Donde unos muchachos se burlaron de la calva de Elíseo Y Dios no dudó en mandar un par de osos para que se los comieran. Podría seguir titando ejemplos donde yo considero que el castigo fue desproporcional, Donde la primera palabra que se le venía a Dios al oír un acto era Mátelo. En fin no es buen juez. 2. Intolerancia religiosa Yo sé que muchos me dirán que las religiones abrahámicas No son las únicas que tienen una intolerancia religiosa. Y es verdad, si revisas mi canal, he hablado sobre el crimen contra la humanidad Llamado limpieza étnica cometida por budistas en Birmania. Pero de todas las religiones, estas son las que no solo son más abiertas a condenar cualquier religión Que no sea parte de ellos, sino que hasta hay un mandato divino Para perseguir y matar a cualquier creyente de otra religión. Ejemplos son Éxodo 34 versículos 13 al 14 Donde te ordena derribar o destruir cualquier imagen de otro Dios, aunque no haga daño a nadie. O podemos usar el ejemplo de Levítico 24 versículo 14 Donde se nos autoriza a pedrear a cualquier blasfemo. Sin olvidar que la blasfemia es un concepto tan subjetivo que cualquier cosa puede ser interpretada como tal. O podemos usar Deuteronomio 13 versículos 6 al 10 Que nos invicta a que si tu hermano o hermano o padre o madre te quieren llevar a creer en otro Dios No solo debes no hacerles caso, sino debes matarlos por ser simplemente idólatras. He aquí los versículos del Antiguo Testamento usado por el judaísmo como el cristianismo Que justifica la muerte de cualquiera que no crea en su fe, pero el Islam no se salva ya que el Corán en el sur a segundo en subversículo 221 establece Que no se puede uno casar con una mujer idolatra, ya que es pecado, hasta una mujer esclava creyente vale más que una idolatra. O el sur a cuarto versículo 56 Donde quienes no crean en su fe van a ser arrojados al fuego Pueden ser ejemplos de una gran intolerancia religiosa que este Dios muestra Yo entiendo que su Dios desee que el monoteísmo sea como la mejor forma de convivir con la humanidad Lo que no entiendo porque debe ser a la fuerza ese monoteísmo Sin olvidar que en la Torah, el Corán y en la Biblia les dice no matarás como un mandamiento Que es de obligación total para todos sus creyentes 1. Genocidios Mezclemos los dos puntos anteriores y tenemos una de las peores acciones cometida por cualquier Dios a la humanidad Ya que el Dios abrahámico no duda en cometer cualquier genocidio a veces sin una explicación racional Comencemos con lo básico con el diluvio universal Que no dudo en matar a millones de personas por dejarlos actuar en su libre albedrío Y yo sé que muchos dirán que según Génesis 6 La gran mayoría de hombres eran malos y Dios se arrepintió de su propia creación Pero seamos honestos, se supone que Dios les dio la libertad de actuar como se les diera la gana Así que no tiene sentido Pero vamos a otro genocidio La destrucción de las ciudades Sodoma y Gomorra Yo sé que muchos dirán que eran una gran ciudad de pecados Pero no especifican mucho en la Biblia que pecados Y otros van a alegar que se justifica porque un grupo de hombres rodearon la casa de Lot y se querían violar a los ángeles Pero por un grupo de personas se justifica matar a miles de personas en esa ciudad O esa ciudad era muy pequeña y ese grupo de hombres representaban a todos los ciudadanos o a Dios No le importó que murieran personas inocentes eso incluye a niños Y sin olvidar que Lot era la prueba que no todos en esa ciudad no eran malos Pero eso a nadie le importa O podemos citar otro genocidio como cuando Dios autorizó la invasión a Jericó Porque seamos honestos eso fue una invasión y permitió la limpieza étnica de sus elegidos contra los idólatras No importando que fueran niños, ancianos o mujeres Pero al menos dejó vivo a la prostituta que los ayuda a realizar esa masacre Y sobre los niños, no olvidemos cuando Dios mató a miles de niños para que así el faraón dejara salir a su pueblo elegido En vez de castigar al faraón o hacer algo milagroso, sin necesidad de la masacre La lista donde Dios cometió un genocidio o lo permitió es larga Por lo cual para es el peor acto cometido por el Dios abrahámico contra la humanidad Bueno esto sería todo Es un tema que es sumamente interesante ¿Y tú qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video, suscríbete a mi canal como a mis redes sociales Hasta la próxima